¿Y las carajas confían en él? ¡No, what up, papá! ¡Qué impresionante! ¡Oh, my gosh! ¡He's not scared! ¡Eres payaso! ¡Yo, papá! ¡Ah! Yo creo que se están apareando y todo. ¡Ahí todos! ¡No! ¡No! ¡Flex! ¡No! ¡No, no, no! ¡I want to try! ¡Wow! Es que están, es como están apareándose. Y no se quieren... ¡Wow! No se quieren soltar.